Ahí las cámaras de vigilancia registraron el momento en el que delincuentes roban 5 mil soles de un agente bancario. Ahí vean a estos delincuentes bajándose de esta moto y de inmediato se dirigen al interior y ahí ya comienza el atraco amenazando a los trabajadores que se encontraban en el lugar. Ellos están fuertemente armados. Uno de los asaltantes salta el mostrador, abre el cajón y toma absolutamente todo el efectivo que se encontraba en este local. Pero no es todo, porque también se va al escritorio, allí en donde trabajan directamente las víctimas y se llevan también sus propios objetos de valor, su celular, sus carteras. Así es, una vez Pamela con el botín, estos ladrones huyen a bordo de esa mototaxi que fue en la que llegaron. Además, horas más tarde, la policía ha logrado capturar a uno de estos ladrones.